Ya sé que prometimos no llorar Nuestros sueños mueren con tu partida El amor que un día nos unió Terminó matando la ilusión Tal vez ya no me quieras consolar Nada de aquel bello sentimiento Dime tú cómo vivir sin tu amor Dime tú cómo aliviar este dolor Un gran amor que hoy se termina Dejando el corazón y mi alma herida Un gran amor que hoy se marchita Y me dejas solo y sin tu amor Ya sé que prometimos no llorar Nuestros sueños mueren con tu partida El amor que un día nos unió Terminó matando la ilusión Tal vez ya no me quieras consolar No hay nada de aquel bello sentimiento Dime tú cómo vivir sin tu amor Dime tú cómo aliviar este dolor Un gran amor que hoy se termina Dejando el corazón y mi alma herida Un gran amor que hoy se marchita Y me dejas solo y sin tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!